Comunicación con Carlos Segura, él es el Secretario de Transportes del PP de Madrid. Don Carlos, muy buenas noches. Don Javier, buenas noches. Bueno, cuénteme, ¿qué le parecen estas promesas de Pedro Sánchez? Pues yo creo que es un juego de trileros, porque aquí en la Comunidad de Madrid se lleva subvencionando el transporte y, por ejemplo, la congelación de las tarifas del transporte en el 1 de enero del 2023 hará 10 años. O sea, hemos ahorrado a los madrileños más de 180 millones de euros al 31 de diciembre del 2022. Son medidas a corto plazo, porque nos acordamos que el decreto que hicieron para la gasolina, para los transportistas, acababa el 30 de junio y esto va a acabar el 31 de diciembre. O sea, es trilero. La Comunidad de Madrid subvenciona en un 60% el abono de transporte. O sea, por ejemplo, los jóvenes, el abono de transporte está subvencionado en un 85%. Los jóvenes hasta los 26 años, desde los 6 hasta los 26 años, pueden circular por toda la Comunidad de Madrid con el abono joven, que les cuesta 20 euros. Y la Comunidad de Madrid aporta 81 euros, que es el 85% de lo que cuesta el abono de transporte. Y, además, se han tomado medidas como las zonas C1 y C2, que se unificaran en la zona B3, que ha beneficiado a más de 128 municipios de nuestra región, que se le ha reducido el abono de transporte en más de 22 euros al mes. Esas son medidas reales y medidas del año. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso, que fue una promesa suya electoral, un millón de mayores de 65 años el próximo año no pagarán nada por el abono de transporte. Esas son medidas reales. Las medidas que está haciendo el señor Pedro Sánchez son medidas cortoplacistas. Y, además, la pregunta es fácil. Aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, falta una inversión de 5.000 millones de euros en la red de cercanías de Madrid, que es la que más transporta a diario de toda España. La pregunta es fácil. ¿Va a haber maquinistas suficientes para transportar a ese aumento del 25% de viajeros? ¿Va a haber material móvil suficiente? El material móvil que está en talleres va a estar el 1 de septiembre operativo. ¿La infraestructura de cercanías, con los retrasos que hay en la C3, en la C5 o una red de cercanías que no es accesible, ¿va a estar preparada para poder asumir un 25% más de viajeros? Pues, lo veremos el 1 de septiembre, pero esto es un juego de trileros. Y, como ya he dicho y lo dijo la presidenta, esto es un chequevotos. Ustedes se acordarán de los decretos de los viernes. Pues esto es igual, son los chequevotos. Y esto viene motivado a que, después de 42 años, el Partido Popular, con nuestro presidente Juanma Moreno a la cabeza, ha tenido mayoría absoluta en Andalucía. Sí, señor. Los viernes sociales famosos. Ahora tenemos las promesas electorales en esta situación preelectoral en la que parece que vivimos constantemente. Pero, don Carlos, el transporte de Madrid, bueno, la Comunidad de Madrid, sigue invirtiendo en aumentar la infraestructura de transportes. En los últimos años se han construido kilómetros de metros, se sigue trabajando en ello. Pero, sin embargo, el precio del transporte sigue congelado ¿desde cuándo? ¿Desde hace 10 años? Desde el 2009, no, perdón, desde el 2009 no. Exactamente desde el 2013 está congelado el transporte. Y se ha ahorrado a los madrileños con todas las subidas. O sea, yo siempre pongo el ejemplo que en el 2022 tampoco se han subido las tarifas. Y ya en octubre, un día del Metro de Madrid, que el Metro de Madrid es un gran consumidor de electricidad, un día antes de octubre eran 150.000 euros lo que pagaba. En octubre, que no había la guerra de Ucrania, que no nos engañen, que no había la guerra de Ucrania o la invasión de Ucrania, pasamos a 410.000 euros al día. Y en la Asamblea de Madrid llevamos una proposición no de ley para instar al Gobierno de España a que tomara medidas para el transporte no solo de Madrid, sino es que de todos los metropolitanos, de todos los metropolitanos de España y el transporte público. Porque el Gobierno del señor Sánchez habla mucho de lo público y lo público, lo público, lo público. Pero qué casualidad que el decreto célebre de apoyo al transporte dejaron fuera el transporte público. Dejaron fuera el transporte público y la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo. Ha acabado el año, el 2021, con una subida en lo que es el gasto de la luz en Metro de Madrid. Y el 2022, el 1 de enero, valía lo mismo el abono de transporte que el 31 de diciembre del 2013. ¿Es doble rasero de los socialistas proponer ahora este chequevoto para el transporte mientras critican, por ejemplo, las becas de Madrid para las clases medias? Pues sí. Pues la verdad, hoy me parece que ha salido un dato que el 95% de las familias que se les va a becar con esa beca para millonarios, según dice la izquierda, tienen una renta de menos de 20.000 euros. Entonces, yo creo que eso no son... A lo mejor ellos luego hacen trampas o hacen noticias fake y les ponen un cero más y ponen 200.000. Pero la verdad es eso, que el 95% de las familias 20.000 euros de renta. Y a ver, es que son medidas... El señor Lobato, primero hace un viaje por Latina, que está bien que conozca los distritos de Madrid. Primero se va a la Operación Campamento, que es otro bluff, porque hasta que vea... Lo primero que tiene la Operación Campamento, el Ministerio de Defensa se lo tiene que meter al SEPE para luego hablar con el Ayuntamiento de Madrid para reorganizar y reurbanizar esa zona y hacer, pues eso es lo que quieren, lo de la venta del terreno para hacer viviendas ahí. Y luego se fue a la Estación de Aluche a vender esto de que en cercanías iba a ser gratuito. Pero fíjate que es que ellos son muy dados a ir andenes a hacer mítines políticos. Por ejemplo, el otro día, el mítin político que hubo en Colmenar Viejo, en el andén de Colmenar Viejo, que algo que, por ejemplo, que al Ayuntamiento de Colmenar Viejo poder acceder para visitar o para arreglar una vía pública y tenían que acceder a la Estación de Cercanías de Renfe les costó 1.400 euros. Nos gustaría saber cuánto le ha costado al PSOE el acceder a la estación. Pero yo lo que le invito al señor Lobato que hubiera accedido a la Estación de Aluche, como yo he estado hoy esta mañana con el secretario general del PP de Latina y hemos estado visitando una estación que necesita una inversión de 15 millones de euros, que estaba incluida en el Plan Integral de Cercanías de Renfe 2018-2025. Y es una estación inaccesible, igual que es Puente Alcocer, igual que es Recoletos, que los ascensores todavía llevan tres años para acabar una obra que va a parecer como casi la obra del escorial. Por lo tanto, son todo medidas cortoclacistas y son medidas siempre, pues tienen la mira telescópica siempre en Madrid, pero yo lo que les indico que está muy bien que tengan la mira telescópica en Madrid, que nos encanta que miren a Madrid, pero que copien a Madrid. O sea, que copien la gestión del gobierno de la presidenta Ayuso, que son malos políticos, pero tampoco es malo que sean malos estudiantes y copien a la presidenta Ayuso y las gestiones que hace de este gobierno y de esta comunidad que, como ya he dicho, diez años congelando las tarifas del transporte. Mejor no se hubiera ido, efectivamente, si hubieran copiado las políticas de Madrid durante la pandemia. Pero, señor Segura, hay otro asunto del que me gustaría conocer su opinión, aunque no sea estrictamente de transportes. La Comunidad de Madrid en el Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado el plan Mi Primera Vivienda. Se trata de facilitar la concesión de hasta el 95% de la hipoteca de la primera casa para jóvenes menores de 35 años. Los bancos financiarán el 80%, mientras que el 15% restante lo aportará el gobierno autonómico. Cuéntenos en qué consiste este plan. Pues mira, pues como ha dicho, son 18 millones que se ha aumentado un 50% más el presupuesto y será para menores de 35 años, para jóvenes menores de 15 años. Estas son las medidas que hay que hacer, o sea, ayudar a la gente a que se compre su primera vivienda y no, por ejemplo, medidas como Carmena, que cerraba el grifo y tuvo paralizado los desarrollos del sureste o ahora las medidas de Zapatero por la operación campamento, que es que yo creo que esto debió de ser pues una reunión con el señor Bolaños y oye, señor Bolaños, Pedro, ¿qué sacamos? ¿qué hacemos? Espérate, que voy a ver lo que tengo en el archivo. Oye, la operación campamento, vamos a sacar la operación campamento. Pues no, mire, oiga, no se pueden sacar medidas de la chistera, sino hay que sacar medidas como ha sacado hoy el gobierno de la Comunidad de Madrid, el gobierno de la presidenta Ayuso, que da medidas para la ciudadanía, para que el ciudadano y que los jóvenes menos de 35 años puedan acceder a una primera vivienda en un momento que las hipotecas en los bancos se están poniendo muy duras para los jóvenes. Además, este plan de vivienda incluye una cláusula específica para mujeres embarazadas, lo cual engarza directamente con ese plan de fomento de la natalidad que la presidenta Ayuso ya convirtió en una de sus medidas estrella, ¿no? Exacto, porque aquí en la Comunidad de Madrid apoyamos y hay que fomentar la natalidad y eso es una de las medidas estrellas y una de las piedras angulares del programa y de este gobierno de la presidenta Ayuso y porque hay que facilitar a la ciudadanía las cosas. No subvencionarles, pero sí facilitar las cosas porque aquí los gobiernos socialistas lo que están siempre pensando es regalar, 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 ¿no? Al final, yo creo que la gente lo que quiere es ayúdame, ¿sabes? Pero yo quiero salir adelante con mis medios y eso yo creo que en Madrid se hace y por eso en Madrid el 4 de mayo lo dijeron los madrileños que se vive en libertad y ahora, por ejemplo, en Andalucía también los andaluces ya lo han corroborado el 19 de junio. Bueno, es el viejo aforismo de la caña y los peces, ¿no? No le regales dos peces, dale una caña, déjale que aprenda a pescar y que la gente se busque la vida. Don Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Carlos Segura, secretario de Transporte del PP de Madrid. Muchísimas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Don Javier, muchísimas gracias y ahora, mira, me voy a la plaza Nelson Mandela que hay un edificio ocupado, me voy con los vecinos que lo están pasando muy mal, que me voy a ir mañana y nada, que encantado y nos vemos. Bueno, pues a luchar contra los ocupas que a quienes hayan desalojado de esa casa bien mal que lo deben estar pasando. Muchas gracias, don Carlos, muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Don César.